Siempre escuchaba Dedícate a tu casa Dedícate a tus hijos Y mis sueños Dependía de lo que mi pareja me daba para la semana Y sacar un préstamo para tener mi propia plata parecía imposible La dependencia económica es una barrera de desarrollo para millones de mujeres Por eso, en MiBanco creamos Crédito Mujer Un crédito que impulsa a más mujeres emprendedoras Livelemos la cancha a más mujeres El mañana es de todos MiBanco